El histórico de la Liga, desde cuando estamos acá, siempre llega a la fase final de los torneios la mejor performancia física. En el torneo anterior, exactamente igual. Pero como no clasificamos, perdimos aquí para San Carlos, nos quedamos afuera. Pero te garantizo, como ya garantizé otras veces, que si tuviéramos pasado de fase íbamos a ganar el tetracampionado. Y este año igual, en este torneo igual, el equipo de la Liga, el cuerpo técnico de la Liga, siempre monta un plan de trabajo donde el objetivo principal es que la Liga llegue bien en los partidos finales. No interesa la Liga empezar un torneo a mil. Lo que importa es la Liga terminar bien el torneo. Y desde cuando estoy acá en la Liga, esta es la metodología que hemos usado.